Todos los papás se van a sentir identificados con ustedes el día de hoy, que se regresó a clases. Hoy fue un gran día, hoy fue un gran día porque ya regresaron a la clase, a las escuelas todos los niños. Hoy pudimos dormir, un rato después de dos semanas, tres semanas de mucho trabajo, aprovechar que los chaparros estaban en la escuela, pues ya, nos tocó regresar a la vida, a la rutina diaria. Así que, pues nada, hoy te vamos a comer al mercadito. ¿Ustedes gustan? Aprovechito, miren. ¿Y todos esos libros? Todos estos, y los que faltan. Y los que faltan. Son los libros de la SEP con los que ahora trabajarán los niños. Ya son muy diferentes a los que yo llevaba. Son diferentísimos, simplemente el contenido, ya no las portadas. También antes dije, ah, son de la escuela, ¿no? Pero, no utilizarán todo el contenido, que es algo que nos preocupaba. Porque no sé, ahora ya que los papás están viendo los contenidos de los discos, de los nuevos libros de texto, hay cosas de las cuales yo no estoy de acuerdo. Muchas. Y en la escuela trabajarán con ellos, pero con ciertas, ciertas cosas, digamos que lo básico, nada más. Sí, está buenísimo. Está muy bueno. Comprando por... ¿Van a forrarlos? Sí. Estaba bailando Luis. Lo bailando épicamente. ¿Para qué sirve? Para calcular. ¿Puedes repetirle una pregunta? Claro. ¿Qué es? Pregunta. ¿Qué es esto? Yo le digo a una calculadora. Ah, es la divina comedia de Dante Alieri. ¿De qué se trata? De hecho, lo voy a comprar para ti. Para que lo leas. No es el original, porque el original es mucho más grueso. Pero es como un resumen. Es una pequeña síntesis. Está bueno. ¿Te gusta leer a Tilby? Sí, a mí sí me gusta leer. Abuelo Master. Abuelo Master. Se me puso ya, dice que soy viejo. Gracias. Y ahora porque ya sabe que me gusta leer, o sea, soy un abuelo Master. Dije, abuelo Master. Ah, dijiste abuelo, no te hagas. El rayo Mapuin. ¿Tú ya has comido acá con nosotros? Sí. ¿Con las güeras? Ajá. Sí, riquísimo. ¿Cuándo te vas a montar? Y esto es una muy buena opción para venir a comer, ¿no? Ya le dije que siempre que te lo sabe. Es la vieja confiable. O sea, si alguien no sabe qué comer, en cualquier mercado, en el área de comidas, siempre van a encontrar un lugar muy bueno. Y aquí, en el mercado de la sector popular, está el de las güeras, donde siempre venimos. Donde a Liam le gusta venir a comer. ¿Y qué te gusta pedir cuando vijamos? Mi pechuguita, mis tundas con papas. Y aquí cerca hay como una, una de, una taquería muy rica. Si me dicen, ¿cuáles son los mejores tacos que has probado? Estos. ¡Ay! ¿Qué? Se me antoja la patita. Pide tuna. Ay, no sé si quiero la milanesa o la pancita. Pájate algo caldosito, calientito, con su chilito de árbol seco, su limoncita. Ella ya me dijo que pida la milanesa. No es cierto. ¿Me pediste la pancita? Yo te vi. No, me dijo que la milanesa. Me pediste la pancita bolivro. Guajo no, y eso no es malo. Vean lo que dice. Sí, sí, sí. ¡Qué bendición! La dona que no quiere que la agradezco. No, no, no. Pero es día del abuelo. Hoy no me bañé. ¡Es día del abuelo! ¡Felicidades! Siempre que fue, pancita. ¿Pero qué es, menudo? Menudo, pancita, pancita. Allá en tu tierra es menudo y en la mía también. Ajá, menudo. Aquí es más conocida como pancita. ¿Y ya? Y ya, con eso, papá, no necesitamos más. Yo la como una vez al año. Yo pedí una sopita. La pancita yo la como una vez al año. Sí, los 10 de septiembre. Porque yo pensaba que la pancita era difícil de digerir. Pero no. ¿No? No. ¿Se pasan los limones? Porque es como puro... ¿Ah, ya que te la vas a acabar? Pues es proteína, finalmente. La pancita es proteína. Y aparte, bueno, el sabor de aquí de México es rico. ¿Ya vi? ¿Qué pediste? Quesadilla. ¿Pediste quesadillas? Chile, limón, cebolla. Y ya, y ya. Con eso es más suficiente. ¿De queso con qué? Bueno, te voy a hacer un porcentaje más rinda. Manteca se lo puede comer. Muy tarde. ¿Eh? ¿Y qué nombre le vamos a poner al grano? Digo, a la nueva frente que le salió. Muchos, muchos nombres. Le podríamos poner, por ejemplo, el Popocatépetl, el Monte Everest, el grano más grande. Pornoco, de agua, de agua, el monte de agua, o de leche, de punto rojo, de punto rojo, de Saturno. Y ahora sí, ¿qué tal comieron? Un chavoche rico. Como cerdo. Comí como cerdo. Pumbo, purísimo cerdo. ¡Oh, chavo! No, y usted tiene que poner más pomada, ¿eh? ¿Y fotos por qué? Porque el niño las necesita. No sé por qué les necesito, pero ¿qué? Para la escuela. Para la escuela, sí. Cerencial, documentos, abusado, chavo. No. 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 No.